Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Como siempre, extiendo un saludo muy cordial a toda mi gente, donde quiera que se encuentre. Muchas bendiciones, mucho bienestar, que esté todo bien y que estén gozando de buena salud. Hoy les traigo una enseñanza con una planta que es muy poderosa a nivel espiritual y muy usada. Es esta planta que está aquí, la cual les voy a hablar ahora, para que vean cuántos usos tiene y todo lo que les puede ayudar esta planta tan, que es muy potente a nivel espiritual y también muy conocida por los santeros, por los espiritistas, por chamanes, por muchísimas culturas que también practican todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Es muy conocida esta planta por sus grandes virtudes y todo lo que esta planta aporta. Antes, quiero decirles a las personas que gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, gracias también porque me acompañan y sacan un ratito de su tiempo para ver estos videos. Esto también se los agradezco. No todo el mundo tiene tiempo para estarlos sacando si no les interesa algo. Entonces, todos los que se interesan por aprender y por ver los videos de Moira Victoria, yo se los traigo para que puedan aprender más. Aquellas personas que apenas pongo un video y le ponen no me gusta, es muy fácil. Si no les gusta, no tienen que estar en este canal. Es que cuando a mí no me gusta algo o me apesa algo, yo no tengo que hacer nada en ese lugar. Yo le pido a estas personas que todavía siguen molestando y que todavía no aprenden, parece que les falta más, pues que por favor, si no les interesa el canal de Moira Victoria, no tienen nada que aprender aquí porque aquí no enseñamos nada de demonios, ni nada de hacerle daño a las personas con alfileres, ni con cuchillos, ni cómo matar gente, ni cómo poner gente o desdichadas, se podría decir. Pues este canal no es para estas personas que ponen no me gusta o que ponen sus comentarios que no son bienvenidos a este canal. Parece que quieren lecciones y bueno, las personas juegan mucho con las cosas espirituales y déjenme decirles que con la espiritual no se puede andar jugando. Van a tener algún día, porque el de arriba, este que está arriba y todos los seres de luz que a mí me rodean, jamás dejan pasar algo que sea injusto. Así es que estas personas que se meten en el canal a poner un no me gusta, que están de espías en el canal, porque hay unos cuantos suscriptores que están aquí de espías, pues vayan cogiendo para su camino, para donde tienen que ir, porque en realidad aquí más bien estorban. Se los digo yo, Moira Victoria, que yo hablo de frente y también con nombre y apellido. Yo aquí no ando poniendo palabras ni disfrazando palabras, yo hablo bien claro y digo lo que tengo que decir sin tapujos. Ahora bien, todas las personas que están interesadas en aprender todo lo que Moira Victoria les enseña, estamos aquí para enseñar. He traído unos videos en estos días de celebración, y bueno, hemos estado muy ocupados aquí en nuestro centro espiritual. También no les traje un ritual de la luna, porque más bien me recomendaron que hiciéramos muchas oraciones, retiro espiritual, en vez de estar celebrando con rituales, era mejor orar y mejor hacer algún retiro espiritual para ayudar también al universo. Así es que también hay algunas veces que en vez de estar haciendo fiestas, rituales para festejar, o pedir abundancia, más bien hay que pedir paz y pedir la bendición de Dios Todopoderoso para este planeta Tierra. Hay muchas cosas que suceden, y quizás para ustedes no hay una explicación, pero para los espíritus sí hay explicación, para todo lo que es espiritual hay explicación. Hay algunas veces que tenemos que celebrar, y hay algunas veces que más bien tenemos que orar para cambiar las cosas y las situaciones. Por esta razón no les traje un ritual para la luna de ahora que había del eclipse de luna. Sí les voy a traer un ritual para empezar el mes de agosto. Todos los que me siguen saben que les traigo siempre estos rituales de luna llena y también de cómo empezar con buena energía, con buen pie cada mes. Y vamos a traer un ritual muy bueno para empezar el mes de agosto. Así es que estén atentos, escríbanse a este canal, todos los que no se han suscrito, todos los que quieran aprender, toda la polilla que no les gusta mi canal, se van para otro canal, que allá es donde deben de estar. Ahora bien, en esta planta que les voy a indicar, también quiero decirles que hoy estoy en mi pequeño estudio, porque a veces hago los videos en nuestro centro, en cualquier lugar de mi centro. Suena tanto un teléfono, que si suena el timbre, que si alguien llegó, siempre estamos rodeados de mucha gente. A veces tengo que grabar en el estudio porque no tengo el tiempo suficiente ni la comodidad para grabar a veces en nuestro centro, pero me gusta traerles algunos videos de nuestro centro para que vean que sí, aquí en nuestro centro hay muchos altares, sí hay bastantes altares y cada altar tiene una definición para qué son esos altares. Así es que yo les prometí que les voy a enseñar a nivel espiritual y vamos a comenzar ya en esta semana que dentro del mes de agosto. Les voy a comenzar a traer ciertas enseñanzas que les va a hacer mucha falta para poder emprender este camino de lo espiritual, de la obra espiritual, que yo sé que a muchos les gusta. Esta es una planta muy poderosa a nivel espiritual. Aquí la tengo. En realidad es muy usada, yo la tengo muchísimo. Esta planta se llama siempre viva. Es un nombre muy común que le tenemos aquí en la Florida. También en otros países se le conoce en Puerto Rico, se le conoce como hierbabruja o plantabruja. También se le conoce así en Puerto Rico y también hay en Santo Domingo y las hay en Haití, las hay en muchos otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Se le llama también hoja del aire. Tiene otros nombres también. También es una planta muy poderosa. Es una planta muy bonita. Se pega muy fácilmente. Con solamente que la hoja cae a la tierra, comienza a los días a crear raíces y de la misma hojita sale una plantita de esta planta de siempre viva. También hoja del aire o planta bruja, como le llaman en Puerto Rico. Así es que es una planta muy, pero muy especial. Se las quiero recomendar. Si la pueden conseguir, para que la pongan en sus oficinas, en sus empresas, la pueden poner también en su casa, en su apartamento. Si la tienen adentro de una oficina, deben de sacarla de vez en cuando al aire libre o ponerla cerca de una ventana. Porque ella se llama hoja del aire porque también vive del aire, se alimenta del aire. Es una planta muy fuerte y muy frondosa. Se puede poner en su casa también, a la entrada de la puerta de su casa, de su casa, de la puerta principal. También yo la tengo, las decoro, porque tengo bastantes que hay en el patio. Y bueno, yo las pongo en maceteras y las decoro con piedritas. Por acá tengo piedritas blancas, así que tiene la tierra. Le pongo piedritas para decorarla. Es una plantita muy buena para tenerla en casa, en nuestra oficina, en nuestro negocio, en cualquier lugar que la ponemos. Es una planta de atraer bienestar, de atraer prosperidad, de atraer buenas nuevas y buenas noticias. Así es que yo les recomiendo esta plantita. Si la pueden conseguir, búsquenla también en el internet. Es posible que no la conocen y por medio de buscarla, pueden ver qué planta es la que les hablo. Es una hojita bastante ancha. Como ven, aquí tengo una hoja muy ancha, muy grande, muy frondosa, muy bonita. Quiero decirles que esta planta es maravillosa. A nivel espiritual, es una planta muy buena. Con esta planta se pueden hacer rituales, se pueden hacer hechizos y muchísimas cosas. Si queremos hacer un hechizo para el amor, para la persona amada, para tener también esa relación estable y hacer un ritual que sea también para el amor, podemos también, si está en un frasco, que hay muchos rituales que se pueden enfrascar, se pueden poner en un frasco, se pueden poner en otro recipiente, los cuales a veces se usa así para hacer los endulzamientos amorosos, encantamientos, los amarres amorosos también que se hacen llamar. Esos también pueden ir enterrados en una de estas plantas. Sacar un poquito de tierra, pueden trasplantar el frasco con su hechizo, lo que tienen preparado y luego sembrar esta planta encima le trae mucho beneficio. Por eso se llama siempre viva. Cada cosa que le ponemos a esta planta es para alimentar la vida de lo que queremos también darle vida, darle poder a nuestros hechizos y rituales. Si hablamos de atraer el dinero y hacemos también algún hechizo, como a veces yo les recomiendo hacer un hechizo o un ritual o un ritual con miel, con ciertos ingredientes que también se ponen en un frasquito o en un recipiente que tiene tapa y guán también se puede poner con esta planta para que la planta le dé vida a este hechizo de atraer el dinero. He escuchado muchísimo porque hay historias de historias, las personas tienen diferentes maneras de pensar y bueno, todo el mundo hace sus hechizos, todo el mundo hace sus rituales a su manera. Eso de que se le anda copiando rituales a esta persona porque los hace muy bien y al otro porque los hace mejor, eso es como muy falso porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con plantas y con flores y con piedras y con muñecos y con todo tiene que ver con todo lo que es la hechicería y todo lo que tiene que ver con rituales. Así es que esa información, eso de hacer un hechizo, ponerlo en un frasquito y taparlo que no es bueno porque dicen que están tapando la energía del dinero, que no dejan que el dinero fluya porque entonces está tapado ahí, eso es falso. Quiero decirles que tenemos nosotros hoy en día una forma de pensar y una manera de vivir pero anteriormente desde que existe el mundo. Primeramente no había dinero anteriormente mucho tiempo antes siglos de siglos las personas no cargaban dinero cargaban por así decir frutas víveres y cambiaban una cosa por la otra era así como vivían y se alimentaban y se vestían si queríamos zapatos pues llevábamos las papas para que nos dieran zapatos llevábamos por allá otra cosa para que nos cambiaran por otra cosa se intercambiaban las cosas para poder suplir sus necesidades también luego viene la época de que no se usaba ya había dinero pero eran solo monedas todo el mundo andaba con la bolsita de monedas porque no había billetes solamente había monedas después de ahí vienen las monedas ya también teniendo billetes y que hacían las personas de antes con su dinero no habían bancos anteriormente muchos pero muchos años atrás no habían bancos no existían los bancos los bancos existen hoy en día pero antes no habían bancos entonces las personas lo que hacían era que enterraban el dinero se hacían unos cajones grandes de hierro de metal bien sellado para que el agua y la humedad no pueda entrar a estos cajones y los ponían de manera bien buenos estos cajones de metal para poder poner ahí el dinero y entonces lo encerraban y lo enterraban era así como tenían antes el dinero enterrado porque no habían bancos entonces aquella información de que no podemos poner algo que tenga que ver el dinero enterrado porque es malo eso es falso algunas veces yo les digo aquí que pueden sembrar una planta poner moneditas adentro también para que esa planta también se alimente con dinero por ejemplo el jade el jade es una planta que también es bueno ponerle dinerito a los lados para que atraiga el dinero el arbolito también de money tree el cual le tienen otros nombres tengo un video acá con ese arbolito de money tree también le dicen otro nombre bueno le llamamos money tree aquí que es el árbol de dinero en otros países también le dicen otro nombre también ahí en la raíz de ese arbolito se le puede poner dinerito para que venga el dinero hay otra plantita que se llama elefante esta plantita también es bueno cuando se tiene ponerle dinerito a los lados la sábila también la sábila trae dinero protege igual también que la albahaca se puede poner dinero en estas plantas y hay muchísimas plantas que atraen ese bienestar de dinero y también ayudan para los asuntos amorosos por lo tanto es completamente negativo que no debemos de enterrar el dinero y si se puede enterrar cualquier hechizo y cualquier ritual que tiene que ver con dinero porque era así como mantenían antes el dinero a las gentes y eran millonarios y eran hacendados y tenían el dinero enterrado les traigo hoy esta enseñanza si consigue esta planta en un parque en un lugar no dude en coger un gajito y llevárselo para que pueda poner una plantita de estas en su lugar y vaya teniendo esta planta en su casa en su negocio donde quiera tenerla es una planta maravillosa aquí tengo también una piedrita de esto es una aventurina y aquí tengo ojo de tigre y también tengo un cuarzo de amatista me encanta siempre el amatista para muchas cosas en este caso si queremos arreglar una plantita bonita bonita de estas para que se vea bien bonita le ponemos las piedritas de adorno y le podemos poner unas piedritas de ojo de tigre de aventurina de cuarzo rosado de cuarzo blanco cualquier piedra puede ser todas vienen de la tierra esta planta viene de la tierra los minerales vienen de la tierra el dinero viene de la tierra porque también el oro viene de la tierra las minas también nacen por la tierra debajo de la tierra así es que hay muchas cosas que nacen de la tierra porque no vamos a poner un hechizo de dinero en la tierra si la tierra es nuestra madre tierra es la donde vivimos y la donde habitamos hay muchas cosas para enseñar que podemos aprender para saber más es lo que yo hago aquí trayéndoles estas enseñanzas en esta planta de hoja del aire también quiero decirles que no es que me dedico a traerles a ustedes estas enseñanzas porque no me gusta andar enseñando cosas negativas ya les he dicho que sé mucho de lo malo y sé mucho de lo bueno porque el que conoce el bien tiene que conocer el mal el que conoce solamente del mal y no conoce el bien no está en nada y el que conoce el bien y no conoce el mal no podrá combatir el mal nunca en la vida para nadie si yo tengo una persona que me viene toda destruida con un maleficio una brujería arriba yo tengo que saber cómo le voy a ayudar a combatir ese problema que tiene por lo tanto hay que conocer del mal el que conoce el mal es el que lo cura no es el que lo pregona esa es la pura realidad y con esta hoja del aire aquellas personas que se quejan que tienen un vecino malo que el vecino les hace daño porque en realidad si hay malas personas hay malos vecinos y hay malas personas donde quieras se encuentran malas personas esta hoja con una hoja de esta nada más una sola hoja pueden hacer mudar a una persona de un lugar a otro en menos de nueve días eso se lo digo yo pero no se lo voy a enseñar aquí porque estas no son enseñanzas que yo traigo acá también con una hoja de estas pueden hacer maravillas solamente con una hoja hacen maravillas muchas cosas pueden hacer con esta planta porque esta es una planta maravillosa es muy usada también en todos los muchos rituales de la santería se usa y muy usada para muchos otros espiritualistas que conocen lo que es esta planta y lo poderosa que es es una planta muy buena si la puede conseguir no dude en tenerla en casa en tenerla en su oficina en su negocio cerca de su caja registradora porque es una planta que le va a traer mucho bienestar es una planta que aporta esa prosperidad y ese aire de atraer buena energía entonces haga el propósito de conseguirla para que la puedan tener muy cerca de ustedes aquellos que están interesados en estar cada día mejor y de lograr sus propósitos es muy importante también cuando tenemos propósitos y queremos lograrlos ayudarlos también de alguna u otra forma para darle fuerza y poder a nuestros propósitos les voy a traer pronto el próximo video para que vayamos preparando como vamos a recibir el mes de agosto con buena energía con buena vitalidad y muy buenas vibraciones así es que los voy a traer pronto ese video también les quiero pedir por favor que todas las personas que dejan sus comentarios acá en este video o en cualquier video no me pongan número de teléfono si quieren comunicarse conmigo pueden ir a la página web que siempre se las estoy dejando acá debajo de los videos y ustedes ahí van a encontrar información muchísima y también van a encontrar números de teléfono así que de ahí pueden sacar los números de teléfono para comunicarse conmigo no tienen que dejar números de teléfono en ningún comentario acá para que después no les anden llamando haciéndose pasar que trabajan para Moira Victoria y que eso es falso otra cosa también los enlaces muchísimas personas de otros canales se meten aquí a mi canal y dejan enlaces si ustedes siguen a una de esas personas a que nos atiendan o a que les ayuden en algún problema eso es un problema ya entre ustedes y esa persona pero no vayan después a decir que aquí en nuestro canal encontraron ese enlace porque esas son personas que se meten acá a estar buscando clientes y a dejar enlaces para que los busquen en su canal otra cosa también quiero agradecer que se ayuden entre sí a veces cuando yo no puedo contestarles les contesto a tiempo o a veces no puedo en el momento y si necesitan algo como por así preguntar ¿ay a dónde puedo yo buscar esta planta? o ¿qué fue lo que dijo la señora Victoria? ¿cuál piedra es que hay que ponerle? porque siempre hacen esas preguntas o alguna otra más entonces si alguno de los de acá de nuestro canal le van a contestar yo estoy segura que le van a contestar de una manera saludable para tratar de ayudar pero hay otras que se meten para contestarles pero es para traer su gente para su canal o que están trayendo la gente para su canal con esa contestación que les están dando o sea que no es una contestación amigable ni ganas de ayudar es una contestación interesada para llevar a la gente para su lugar ya sea para su canal o ya sea para su lugar de atención porque eso es lo que están haciendo gracias a todos por estar aquí muchas bendiciones que tengan todos un lindo y un fin de este mes de julio que todavía estoy trayendo este video antes de finalizar julio y nos vemos con el próximo video Dios bendiga a todos les abro Moira Victoria clarividente y guía espiritual bye